Estamos muy contentos porque queremos contarles que estamos con el proyecto de poder abrir la primera escuela gastronómica pública acá en la Casa de los Emprendedores, para que cada gastronómico pueda ser formado, pueda ser instruido y pueda ejercer su profesión a través de un desarrollo que tenga algún aval, que tenga algún fundamento y para nosotros es un placer poder llevarlo a cabo, poder tenerlos acá en la Casa y sabemos que es un proceso largo y es un proceso de mucho esfuerzo y con el equipo estamos dispuestos y muy contentos para poder desarrollarlo así que bueno, eso es una de las noticias que les queríamos dar y estamos muy felices por todo lo que se está logrando y bueno, tengo a Gustavo Martínez y a Katia Blanc que son los que nos están apoyando en este emprendimiento y en esta propuesta de valor que estamos lanzando para poder desarrollarla acá en la Casa de Emprendedores así que estamos muy agradecidos Felicitar a este colectivo, a Emprende Comunidad que viene trabajando mucho para poder apoyar a nuestros emprendedores locales, no es menor poder acompañar a los emprendedores con capacitación no es menor poder acompañar con la formación en materia de la estrategia de comunicación y comercialización de los distintos productos como siempre decimos, el emprendedurismo ha venido para quedar si lo tenemos que acompañar porque indudablemente es un sector que ha generado empleo desde los talentos y desde las habilidades y la decisión de cada persona de salir adelante trabajando, produciendo un bien de uso, de consumo y hoy lo que tenemos que lograr es que este sector que se ha desarrollado en los últimos dos o tres años como lo ha apoyado también la Subsecretaría de Economía Social tenga el nivel de comercialización y de producción que permita que en el tiempo también puedan ser pequeñas y medianas empresas que crezcan en nuestra comunidad y cada una de ellas en su rubro, así que la verdad que es un gran desafío vamos a apoyar la Casa de Emprende en estas acciones que está llevando adelante no únicamente la Escuela Gastronómica sino las demás acciones que tienen que ver con la formación de nuestros emprendedores